Bueno en este video vamos a presentar el nuevo principio del motor, una nueva versión. Hacemos la bobina, ya está hecha, la colocamos en un palillo de chuzo, en las puntas le colocamos unos apileres para que sirvan de eje, y aquí montamos la estructura con sus respectivos imanes, aquí los soportes donde ha puesto la bobina, la bobina que se elaboró a mano, aquí van como las dos escobillas, esta representa las escobillas, entonces aquí ya está todo listo, vamos a armarlo, la altura tiene que ser bien media para que la bobina no roce con el campo, y los huequitos deben ser que entre el alfiler, que no quede con mucho fuego y no va a rozar el campo, bueno ahí está listo, armado todo, ahora esto se trabaja con corriente continua, con dos baterías, estas baterías son de unos 5 cada uno, 1.5 voltios cada uno, bueno, entonces ahí, le damos, ese es el principio del motor, una nueva versión del principio del motor, ahí como lo vemos está girando sobre el campo magnético, paramos, y luego volvemos a colocar en posición, vamos a arrastrar acá, vamos a arrastrar acá, pasen un poquitito, paramos un poquito, listo, ahí lo vemos, estas son las, estos lambritos arriba hacen la respectiva escobillas, aquí dan las dos salías de la bobina, estas dos quedan acá, vuelvo a la toma ya, ya voy a ver